Y seguimos aquí en directo en Alex Comunicara para hablaros, hablaros del espacio exterior, que es nuestro espacio interior, hablar de esas conexiones, canalizaciones que se están produciendo por doquier en todo el mundo y que están anunciando cambios, nuevos cambios aquí en la Tierra, en este planeta. Para ello contamos con una embajadora de excepción, como es Iris Carbonelli, ya la conocéis bien, es colaboradora habitual de este canal, ella es mujer arcoiris, contactada, extraterrestre, y nos trae siempre mensajes muy potentes, recibidos precisamente de estas razas estelares. Iris, bienvenida. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, para toda la familia de Alex Comunicara, aquí pues encantada de seguir compartiendo toda la información y todo lo que va fluyendo este año 2023. Así que, pues igual, feliz inicio de ciclo para toda la familia que nos está escuchando aquí de Alex Comunicara. Gracias Alex. Hoy Iris, vienes a hablarnos de razas estelares que estuvieron aquí en la Tierra. Sí, efectivamente Alex, he estado hace poquito, este fin de año del 2022, he estado en Egipto. Y bueno, pues han ido fluyendo, tú sabes que hay información en los registros akásicos planetarios, a los cuales que a veces, cada vez que uno va entrando, vas evolucionando, vas creciendo, también vas recibiendo, vas complementando la información que ya has recibido hace mucho. Entonces, este viaje a Egipto ha sido bastante interesante, muy potente, muchas energías, muchas personas que han ido transformando, sanando, muchísimas cosas. Es como que hubieran hecho todo un desbloqueo de sanación en 12 días, lo que no podían hacerlo pues en muchísimo tiempo, entonces allí. Pero también al mismo tiempo yo sigo evolucionando igual, Alex, con la información, con la nueva información que va fluyendo. Y en este tiempo me han hecho ver precisamente que por qué y para qué distintas civilizaciones y distintas razas cósmicas han ingresado a la Tierra a través del río Nilo, a través de Egipto. Y por supuesto que los antiguos egiptos han estado observando y mirando toda esta conjunción de razas que iban viniendo en sus platillos, en los ovnis, que iban ingresando o iban aterrizando a través del río Nilo. Y toda la gente que estaba observando, que estaba alrededor, decían, pues oye, mira, es que cómo es que descienden al agua y descienden al río estos seres. Y es por eso que los egipcios, en todos los templos sagrados, pues tienen sus barcas sagradas, barcas. Unas barcas que ellos los han visto siempre como barcas, aquellos objetos, aquellos ovnis que ingresaban al río, a través del río Nilo, ¿no? Por eso que el río Nilo es un río sagrado, es un río muy, muy, muy particular, porque es más, también va de sur a norte, y este río, ¿no? Y es más, es la representación de nuestra Vía Láctea, y donde todos en el universo del firmamento se conectaban y miraban y tenían una conexión con el río Nilo. El río Nilo es una cuestión de, más o menos, como un camino estelar, donde está diseñado igual en el cosmos la misma dirección o la misma señal que a través del espacio se ve, se observa el río Nilo. Entonces, para ellos era un centro de aterrizaje el río Nilo. Y a través de él, pues, muchísimas razas han ido ingresando, han ido descendiendo a la Tierra con varios objetivos, ¿no? Algunos tenían objetivos de seguir apoyando todo este proceso de desarrollo, de despertar, de evolución de la humanidad, pero también han habido algunas otras razas que no estaban de acuerdo con la evolución del ser humano, de ese homo sapien que ha estado ya poblando aquí la Tierra. Entonces, venían como para rescatar dentro de toda la Tierra a sus descendientes. Me refiero a los animales, que por ejemplo, que también están en distintos niveles de evolución y todas las razas tienen, digamos, sus maestros ascendidos, ¿no? Por eso que vamos viendo en Egipto muchos seres que tienen un cuerpo humano, pero al final tienen una cabeza de un león, tienen una cabeza de vaca, tienen una cabeza de un reptil y tienen cuerpos humanoides. Es precisamente por eso, porque estos seres son los más evolucionados de toda esa raza que también aquí en la Tierra ha poblado. Pero esto pues data, yo justo preguntaba y decía a todo el registro akásico y a los seres que estaban también allí dándome la información, pero esto, ¿de qué data? ¿Por qué? O sea, ¿por qué viene todo esto? ¿Y desde qué tiempo data toda esta información? Eso, entonces ellos me hicieron recordar que toda esta información pues viene desde el inicio de los tiempos, cuando en la Tierra se empezó a sembrar esporas de vida. Han empezado a sembrar, esas primeras esporas de vida que han sido sembradas en la Tierra fueron traídas desde Orión. Entonces, ¿por qué? Porque estas esporas eran las más fuertes, eran las que más se podían adaptar a la diversidad de lo que es el medio ambiente, el clima, esos mares ácidos que tenían temperaturas muy elevadas, muy altas y también en algunos casos en la era de hielo, por ejemplo, se podían adaptar muy rápidamente estas esporas, ¿no? Entonces esa fue la respuesta, que por eso es que estas civilizaciones pues ha sido, como quien dice, el origen de toda la creación aquí en la Tierra. Pero después, posteriormente, pues han ido mutando y se han ido haciendo algunos trabajos en laboratorio, ¿para qué? Para que naciera la nueva humanidad, para que naciéramos nosotros y después con todas esas capacidades que tenemos, ¿no? Y bueno, pues todo esto se ha ido justamente realizando, desarrollando y lo más sorprendente de todo esto, Alex, para mí misma, a pesar que ya hago muchísimos viajes a Egipto, Bueno, pues una de las informaciones básicas es que hay dos templos, dos templos que fueron, en estos tiempos, fueron trasladados. Quiere decir, estoy hablando del templo de Abu Simbel y estoy hablando del templo de la diosa Isis. Justamente que como el río Nilo sería el chakra, perdón, la columna vertebral de la Tierra, los primeros chakras serían el templo de Abu Simbel, que representaría el primer chakra, y el segundo chakra representa, pues, a nuestro segundo chakra. Perdón, el templo de Isis o el templo de la diosa Isis de Philae representaría al segundo chakra. Entonces, estos templos en este tiempo, antes de empezar esta era de acuario, estamos hablando en los años 60, 60 y picos, que fueron modificados, o sea, fueron trasladados cuando esa presa de Aswan se ha empezado a llenar de agua. De hecho, y coincidió con la primera gran oleada, movimiento de contactismo que hubo en el mundo. Exactamente. ¿Por qué? Entonces, esta movida de estos templos, me explicaron ahí muy claramente, y decía que era necesario que se moviera el primer chakra y el segundo chakra de la Tierra, porque tenía una información, pues, que estaba, digamos, con la información y con la impronta de esas otras civilizaciones que han venido hace mucho tiempo, pero que estaban ellas en la vibración como que del primer y segundo chakra. Entonces, se tenía que elevar la vibración y nada es causal. O sea, todo fue exactamente, precisamente, diseñado ¿para qué? Para que estos templos, posteriormente, fueran trasladados de un lugar a otro. Y al trasladarse y al moverse esa coordenada, pues, se ha tenido que cambiar toda la información akásica de la Tierra para poder apalancarnos y para empezar a evolucionar y crecer. Y a través de ese punto, de los años 60 y todo eso, empieza, pues, como quien dice, un nuevo despertar en la Tierra, en la humanidad. Se empieza a mover muchas cosas porque se ha movido el primer y segundo chakra de la Tierra. Y eso era importante, ¿no? Entonces, yo esta información, pues, no la tenía muy, muy, muy clara, pero en este viaje me han dado esa información y que justamente a través de todo este río, estas razas también han empezado a elevar su vibración. Y eso, Alex, por eso que yo estoy, pues, feliz, contenta y todas las personas que también hemos estado aquí en Egipto con toda esa información, con toda esa energía, con todo lo que ha ido fluyendo y, por supuesto, posteriormente, yendo también al monte Sinaí para poder conectar con toda la sabiduría que Moisés, que antes de Jesús, ya vino para poder abrir ese camino, para que viniera ese Cristo aquí en la Tierra y que a través de él viniera posteriormente todas esas generaciones para preparar la venida de Jesús del Cristo, ¿no? Y allí también, en el camino de Moisés, o sea, en el camino que hemos estado en dirección hacia Sinaí, también ellos me hicieron ver que cuando Moisés, se dice, ¿no?, que se abrió el Mar Rojo, cuando Moisés y el pueblo de Egipto se estaban dirigiendo hacia la Tierra Prometida, es que Moisés abrió con la vara que tenía el río, perdón, el Mar Rojo, para que con todo su pueblo pasara. Pero ahí también me hicieron ver y me dijeron que él estaba siendo asistido por estos seres estelares ¿para qué? Para que se puedan dirigir hacia esa Tierra Prometida, todo ese pueblo de Israel, toda esa gente, y para que empezaran a sembrar esas nuevas bases para esa nueva humanidad que tendría que venir posteriormente a través de Jesús el Cristo. Por eso que todo eso está concatenado con muchísimas cosas, por eso que en este tiempo estamos viviendo nosotros, el año 2023, después de Jesús, después de Jesús el Cristo, ¿no?, quien ha dejado y quien ha legado una información y una impronta, pero potentísima para nosotros, para seguir despertando, para seguir creciendo, para seguir evolucionando. ¿Todo empezó con Jesús? En esta era, en este tiempo, sí, sí, en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que venir a través de toda esa comunidad esenia que se ha ido preparando anteriormente y desde Moisés y desde antes que he ido preparando todo el terreno y toda la avenida de Jesús para que empezara un nuevo momento de evolución, de cambio, de ascensión de la humanidad, porque era importante y era necesaria. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta antes de que viniera Jesús, pues había, digamos, distintas razas, distintas civilizaciones que estaban entre nosotros, pues con cosas que iban distrayendo a la propia humanidad y como que nuestro despertar, nuestra ascensión, se estaba retrasando. Entonces, era importante que viniera un ser crístico para que nos abriera todo el camino y nos acompañara en este momento y como quien dice, marcara un antes y un después, ¿no? Por eso que a veces yo digo, cuando yo era niña, yo recuerdo que yo he hecho la primera comunión, justamente dentro de la iglesia católica y todo eso, pero luego ya no más, hasta ahí no más me quedé, yo me preguntaba y decía, porque cuando me hablaban de Jesús y todo eso, decía, pero Jesús, pero yo veía que antes, o sea, antes de Jesús había muchísima gente, yo no decía, o sea, que estamos en el año mil y tantos, pero después de Cristo, ¿no? Es como que uno entendía eso, pero desde que era niña mi mente iba mucho más allá y yo decía, pues, no, es que no puede ser solamente esto, que hay muchas civilizaciones más antiguas, que hay mucha más gente, y desde niña me acuerdo, que podía ver y podía observar todo esto, ¿no? Entonces, ahora estando allá en Egipto, estando en Sinaí, estando en el río Nilo, estando en todos los templos, pues como que uno va integrando y va comprendiendo con mayor, digamos, facilidad algunas cosas que en algún momento lo sabías, pero luego no lo tenías integrado. De hecho, este fin de año, estas fiestas, tú has estado precisamente organizando un viaje iniciático a Egipto. Yo he podido ver algunas imágenes, vídeos. Os lo habéis pasado en grande, ¿eh? Eso es lo primero, os lo habéis pasado muy bien. Pero aparte de eso, sí que ha habido una conexión espiritual, energética importante. ¿A ti se te ha revelado algún mensaje? Sí, sí. Estas fiestas ahí en Egipto. Sí, por supuesto, por supuesto, Alex. Uno de los mensajes muy, muy, muy importantes es que este año, 2023, o sea, marca un inicio de otra coordenada importante. O sea, estamos hablando del 2023-2033. Quiere decir que 10 años, porque dentro de todos estos años hay años importantes, hay coordenadas importantes, por supuesto que todas son importantes, pero hay algunas que marcan, que marcan algunos patrones, marcan un antes, un después, algunos paradigmas muy, muy importantes. Y precisamente en el año, a partir del año 2023 al 2033, que es el año donde todo va a empezar a crecer, a evolucionar, pero al mismo tiempo se van a ir precipitando muchas cosas. O sea, lo que quiere decir que aún esa dualidad que aún persiste, aún está allí esa dualidad de la era de Pisces, pues en estos años se van a precipitar. Lo que iba a pasar, posiblemente unos 100 años, en 150 años, pues se va a ir precipitando en este tiempo. Pero van a ser muchas cosas positivas. Aparentemente vamos a ver algunos aspectos negativos, pero desde la dualidad visto. Pero nosotros vamos a tener la capacidad de poder trascenderlo, de poder transformar, de poder cambiar. Como por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, imagínate qué pasara si la gente dijera que la Tierra fue diseñada de acuerdo a las necesidades de ese nuevo ser humano que iba a venir. O sea, fue creada en realidad. Fue asistida. ¿Por qué? Porque después del hundimiento de la Lemuria y la Atlántida, este planeta ha quedado casi totalmente, digamos, destruido. Entonces, cuando han llegado estos seres estelares, es como que han tratado de reconstruir la Tierra, reconstruirla. Entonces, ese es otro de los mensajes y que como estaba en tanto movimiento y había toda una suerte de muchísima atracción de meteoritos, de muchas cosas, se ha tenido que estabilizar la Tierra y han tenido que traer algunos elementos del espacio para poder introducir en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, unos cristales y luego posteriormente, a través de todo nuestro planeta, pues instalar esas pirámides que ahorita vemos no solamente en Egipto, sino que casi en todo nuestro planeta. En Egipto, las tres pirámides que vemos no son las únicas. Todo el desierto está cubierto de muchísimas pirámides, que también esas van a seguir siendo descubiertas, porque ahora que he estado también me han mostrado muchas de esas pirámides. Por ejemplo, esas cosas van a ir desvelándose, va a ir saliendo hacia la luz y, por supuesto, muchas cosas en cuanto a lo que es la propia educación. La educación en nuestro sistema actualmente es muy importante, pero no está siendo reorientada como debería ser. Entonces, el cambio de paradigma que se va a empezar a dar va a ser precisamente a través de la educación y a través de la salud, que son dos aspectos importantes de nuestro desarrollo como seres humanos. Y allí están siendo inspirados, están siendo, digamos, guiados, orientados, estas personas que toman las decisiones. Así que todo eso va a empezar a cambiar y nosotros tenemos que abrir más nuestra mente, abrir más nuestro corazón y estar atentos a todo lo que va a ir viniendo. Y otro, la energía. La energía que hemos estado usando hasta ese momento, que ha generado conflictos, ¿no?, a través de la historia de la humanidad también. También todo eso se va a ir desvelando, ¿por qué? Porque todo es energía. Imagínate en el universo todo, todo es energía. En este mismo espacio que estoy contigo, pues hay energía. Y esa energía se tiene que captar, se tiene que asimilar y se tiene que llevar para que la podemos usar y no estemos usando esa energía fósil hasta este tiempo, ¿no? Entonces, todo eso va a ir siendo revelado, todo eso se va a ir poniendo en acción, aunque ya han desarrollado. Lo cierto es que ya hay mucha tecnología evolucionada, hay mucha tecnología ya hecha, solamente que nosotros no lo sabemos y todavía no lo sacan al libre mercado, digamos, ¿no? Pero que en este año pues van a empezar a sacar todo esto. Igualmente con la salud, igualmente con nosotros, pero también va a haber un revuelo a nivel de las creencias de las personas. A nivel de las creencias, ¿por qué? Porque todas nuestras creencias pues van a ser totalmente caídas, o sea, van a arrasar. Van a arrasar totalmente. Entonces, cuando se arrasa con las creencias, pues en muchas personas puede crear psicosis, puede crear confusión, puede crear caos, pero por eso que ya vamos adelantando en soltar la información. ¿Para qué? Para que se vaya pues dando y se vaya escuchando de a poco, de a poco y no sea de un solo golpe, ¿no? Por eso que yo también a través de las entrevistas que hago contigo, de a través de mi propio canal de YouTube de Iris Mujer Arcoiris, igual voy a ir compartiendo y voy a ir desvelando esta información que me van a ir dando para que no caiga como un bloque fuerte de hielo y la gente se vea arrasada. Que nos vayamos adaptando poco a poco a este gran cambio que está por venir. Exactamente. Pero la gente se pregunta, ¿este gran cambio en qué lo vamos a notar sobre todo? ¿Cuál es la gran característica de este cambio? ¿Cómo nos va a transformar? Primeramente, Alex, con nuestra conciencia, que se va a encontrar más estados de tranquilidad, de paz en medio del caos. Lo que quiere decir que una persona que está viviendo y se está precipitando muchas cosas en su vida personal, en su vida de relaciones, de familia, de trabajo, de muchas cosas, te puedes ver muy abrumado con las cosas que están pasando, que están viniendo en tu vida. Pero dentro de todo eso vas a sentir una fuerza interna de conciencia que simplemente te va a ayudar a digerir lo que estás viviendo. Que ya no será tan catastrófico como lo has podido vivir hace cinco años, diez años. Es como que vamos a tener la capacidad de asimilar todas estas cosas. Pero también para eso hay que estar un poco despiertos. O sea, hay que estar con conciencia. Lo primero que me recomiendan ellos es conectar con nosotros. Hacer esa conexión con nosotros y tener la mente abierta. La mente abierta. Que todas esas creencias que nosotros tenemos que son muchas de esas limitantes, pues hay que ir cuestionándonas. 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 O sea, no hay que pensar que son esas ideas y esas creencias fijas. Porque todo eso se va a desvelar y se va a revertir completamente. Es como que yo te dijera, mira, esto era plano, pero ahora resulta que es redondo. Pero ¿cómo es esto? Tu mente va a tratar de integrar todo aquello, ¿no? Y ahora otra cosa importante, Alex, es que pues justamente en el en Semana Santa de este año del 2023 estoy volviendo al desierto del Sahara. Ahí puedes ver también el flyer en pantalla. El viaje sagrado Sahara-Marruecos. Exactamente. Voy a estar desde el 31 de marzo al 9 de abril y todos se preguntarán ¿pero por qué el Sahara? Y ahora justamente estando en Egipto me han confirmado y me han reconfirmado que la otra parte de la cara de Egipto, por ejemplo, es el desierto del Sahara. Es como que en la parte de Egipto todas estas civilizaciones han dejado templos, han dejado un legado cultural, un legado religioso, energético, de todo tipo, pero también en esta parte del desierto del Sahara, aunque aparentemente en el desierto no hubiera nada construido físicamente, pero solamente un desierto, también hay construcciones pero etéricas, energéticas. Es como que fuera el reflejo de todo lo que era Egipto en esta parte. Entonces allí se entra ya desde unos planos mucho más sutiles de conciencia. Es por eso que vamos a recorrer varios lugares y no solamente el desierto sino que también vamos a conectar con los cuatro elementos aquí en el desierto del Sahara porque vamos a llegar hasta las cascadas de Osud que está casi hacia el sur de Marruecos para conectar con todo el Atlas, con toda esta montaña de las cuales provienen todas esas cascadas, todo ese agua. ¿Por qué? Porque también es muy importante los nombres, la conexión, el gran Atlas que tiene con la gran Atlántida también. O sea, hay muchísimas cosas y luego el desierto del Sahara. Por eso que es algo complementario a lo que hemos hecho en Egipto, pues vamos a hacer en el desierto del Sahara. Ahí tenéis toda la información tanto en la página web como en conscienciastelar.com como también en el teléfono privado de Iris que es el que veis en pantalla, el 691-29-25-06 con el prefijo 34 delante si llamáis y os escribís desde fuera de España. 691-29-25-06 también podéis seguir a Iris en sus redes sociales. Pero antes, en febrero vas a llevar a cabo dos eventos clave para activar precisamente el ADN para despertar esa nueva conciencia y adaptarnos a ese gran cambio que ya está entrando y que tiene que ver con la 5D porque estamos entrando en la 5D que será en Barcelona el 4 de febrero y en Madrid el 18 de febrero. El evento quinta dimensión lo ves ahí en pantalla también ADN gencrístico homo luminous creación y manifestación ¿qué vamos a experimentar esos días? Sabes y cosas Alex algo muy importante que me han revelado justamente ahora ahora a poquito estos eventos en un principio lo voy a hacer en el centro de las ciudades y aquí en la Plaza España en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza y en Madrid en el espacio Ronda y justo estos eventos los estoy realizando al lado de dos puertas importantes en la Plaza España tenemos una puerta inmensa que nos conduce hacia Montjuic y en el espacio Ronda pues está la puerta de Toledo estas puertas son muy significativas porque a través de ellas vamos a activar los cristales que se encuentran en la tierra en el interior de la tierra y por supuesto que vamos a ir conectando con nuestro ADN para que nosotros podamos despertar ese gencrístico y podamos seguir evolucionando va a ser no solamente a nivel individual personal en nuestro ADN sino que también va a ser a nivel energético en el centro de las ciudades que es momento de que esas energías se instalen y desde allí empiece a crecer y expandirse y por supuesto que estoy empezando una nueva edición del taller reconexión de las 13 capas del ADN que voy a empezar una nueva edición el 11 y 12 de febrero del 2023 el ADN como ya lo habéis visto muchos es un curso completo de 5 meses donde yo voy acompañándoles módulo por módulo comparto información comparto audios estoy con vosotros en mentoría en asesoramiento tengo un grupo privado donde tú puedes hacer tus preguntas y son respondidas en el día aparte de lo que hago las sesiones en directo no son grabadas y no son en directo que estoy con las personas que lo hacen comparto audios comparto información y está habiendo muchísimos cambios en muchas almas que están evolucionando que están creciendo que están sanando y que están activando su ADN y no te lo puedes perder toda la información conscienciaestelar.com y también el teléfono de Iris Carbonelli que es el que veis en pantalla 691 29 25 06 prefijo 34 adelante hay que aprovechar hay que prepararse ya para este gran cambio Iris Carbonelli como persona que tiene una información capital y valiosa y privilegiada creo que es la persona que realmente te puede orientar a prepararte a activar tu ADN a activar esas cualidades que tú tienes como esa semilla estelar que eres para qué para adaptarte bien a este buen y gran cambio que está por venir y que estamos experimentando Iris gracias gracias Alex a ti muchísimas gracias gracias